Durante siglos, los hombres se mantuvieron lejos del dominio de los chimpancés de Kibale. Pero en la actualidad, los campos de cultivo han cercado el parque por sus cuatro costados. Los agricultores de los campos de banana, caña de azúcar y té han creado asentamientos y la población humana ha crecido. Estas personas son extremadamente pobres, por lo que con frecuencia entran en el parque buscando leña y cazan furtivamente pequeños animales. Animales que son la fuente de proteínas de los chimpancés, el soporte que necesitan durante los meses en que la selva no da frutos. Y entonces, los chimpancés salen de la selva. Los hombres trabajan muy lejos de casa. Y si las mujeres que tienen un bebé deben estar trabajando en la huerta, es muy difícil para ellas cavar con un bebé en brazos. Así que dejan el bebé en el suelo y se ponen a cavar. Y cuando se concentran en cavar, no pueden ver lo que pasa a sus espaldas. Y como sabes, el chimpancé es muy inteligente. Así que viene lentamente, lentamente y secuestra al bebé. Como consecuencia, muchos agricultores dejan lo poco que tienen por miedo a perder a sus familias. Esta historia trágica tiene otro punto de vista igualmente válido. El Parque Nacional es la única esperanza de desarrollo de una zona sin recursos. Los agricultores viven en gran medida de lo que toman furtivamente del parque, ejerciendo una presión sobre los chimpancés, que es la causante de sus incursiones en los campos de cultivo. Un círculo vicioso de difícil solución.